La partitura Elena por Néstor Humberto Martínez Neira para el diario El Tiempo La guerrilla tiene claro lo que quiere, poco más bien por estos lados, no hay líneas rojas Con tanto novelón en la escena nacional han pasado desapercibidos los acuerdos logrados al cierre del tercer ciclo de negociaciones con el ELN así como las intervenciones de las dos partes en el momento de su firma en La Habana Hoy, la opinión pública apenas sabe que se acordó un cese al fuego bilateral y que seguirán los secuestros y las extorsiones sin que obviamente se escuche la voz de censura del comisionado Rueda La ceremonia transcurrió en un ambiente de gran camaradería No hubo los reclamos del pasado, por el contrario, unos y otros utilizaron un lenguaje afín Mencionaron la vorágine y a García Márquez para hablar de la violencia e inclusive citaron al unísono la doctrina cristiana De seguro teniendo presente al cura Camilo y su célebre mensaje a los cristianos de 1965 en el que justificó la rebelión para quitarles el poder a las minorías privilegiadas y dárselo a las mayorías pobres También las omisiones fueron comunes Ni saludaron ni agradecieron la presencia de José Félix Lafauri, representante del sector privado El pronunciamiento de fondo corre por cuenta de Antonio García Lo primero que quedó en evidencia es que el ELN mira con desdén los acuerdos de paz del pasado Que en su sentir se redujeron a la desmovilización de los rebeldes y a la entrega de las armas Sin lograr ninguna transformación en la sociedad colombiana Por ello dijo que, en esta ocasión para silenciar el fuego a la confrontación Se requerirá que con anterioridad se pongan en vigencia los cambios convertidos Lo que significaría aceptar que las armas ilegales se mantengan sobre las sienes de la nación Durante el periodo de puesta en marcha el llamado Acuerdo Nacional Previamente a los acuerdos se llevará a cabo un diálogo en el que se oiga la voz de los marginados Porque esa guerrilla hice tener el mandato de hacer escuchar la voz de la sociedad Decluida, perseguida, olvidada y marginada Solo después de este ejercicio será posible avanzar en el denominado Acuerdo Nacional Que se anuncia como un nuevo contrato social En el que, como se ven las cosas, no participarán amplios sectores de la sociedad Se corre el riesgo de caer en un acuerdo excluyente Reprendado ante el gobierno y una guerrilla que participan de una misma ideología y propósitos Es tiempo de recomponer el grupo de negociaciones del Estado A menos que esté decidido dejar el futuro de todos en manos de activistas Como María José Pizarro, Iván Cepeda y otros tantos representantes de ONG y de movimientos indigenistas y afros No hay tiempos para el proceso y la fecha de mayo de 2025 Anunciada sobre el fin del conflicto fue rectificada por los comandantes De paso, quedó en el ambiente una incertidumbre total sobre el mecanismo constitucional Para poner en vigencia el renombrado Acuerdo Nacional Semejante asunto debería estar definido y, en caso de dar cabida a una constituyente Asegurar que su composición será de democracia estirpe Sin controles de minorías y cuya estricta temática no permita colar el articulito que prorrogue el periodo del gobierno La guerrilla tiene claro lo que quiere, Pocón, más bien por estos lados No hay líneas rojas No hay tiempos para el proceso y la fecha de mayo de 2025 Anunciada oficialmente sobre el fin del conflicto Claramente estratégica para impactar las próximas elecciones presidenciales Fue inmediatamente rectificada por los comandantes Vamos andando con los ojos tapados El nostálgico discurso de Petro en La Habana, lleno de vocaciones sobre su paso por la guerrilla De la ilusión de Batman en un diálogo nacional y de calificar como imperfecta la constitución del 91 Contrastó con las precisas palabras aspiracionales de los comandantes del ELN Inclusive dejó dudas sobre el modelo de justicia que se aplicará Por los énfasis que empleó Podría llegarse al despropósito de una justicia restaurativa premial para la guerrilla Y retributiva e inquisitiva para los demás Hay tiempo para amendar y lograr un proceso incluyente Taponazo Mucho dice que los protagonistas de los hechos revelados por semana Apelen al silencio y evadan las citaciones de la justicia En caso de la rebeldía deben ser conducidos policivamente a contar la verdad Como lo autoriza la Ley Procesal General Artículo 218 Aplicable frente a vacíos de la ley penal